Hola, mi nombre es Jorge Holguín, director de cine. Les quiero invitar al primer Santiago Horror Film Festival. Un festival increíble que va a reunir un sinnúmero de actividades relacionadas con esto que tanto amamos, que es el cine de género, el horror y lo fantástico. Tendremos las mejores películas del cine de terror chileno, algunas extranjeras maravillosas. Se va a hablar de cine, van a haber foros, van a estar los directores, van a estar los actores, parte del elenco de diferentes películas. Vengan a conversar también con los cineastas, con los creadores y también con diferentes tipos de artistas relacionados con lo fantástico y el horror. Juegos, cómics, cosplay, películas de todo tipo. Escultura, pintura, instalaciones. Soy Silvia Conesa, de España, y estoy aquí, en el edificio de Diana, donde va a tener lugar el Santiago Horror Film Festival. Soy Jaime Coloma, voy a estar participando en un conversatorio con 10 directores de cine de género, por supuesto cine de terror, donde vamos a hablar de todas esas cosas que a ti te interesan. Vamos a estar hablando con varios directores sobre qué es hacer cine de género en Chile. No lo podéis perder. Este 4, 5 y 6 de octubre. 4, 5 y 6 de octubre, acá, en el Santiago Horror Film Festival. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!